A los demócrata se le está haciendo difícil convencer a muchos partidarios de Bernie Sanders que apoyen a Hillary Clinton. Por segundo día consecutivo algunos protestaron fuera de la convención. Blanca Rosavich nos dice que el propio Sanders está tratando de apaciguar a los más rebeldes. Son los temas de los que no se habla dentro de la convención, pero que se llevan a las plazas y a las calles de Filadelfia. Con la misma pasión que mostraron durante la campaña, los seguidores de Bernie Sanders vinieron a expresar hoy su insatisfacción por quien representará a su partido en estas elecciones presidenciales. Bernie sí lo apoyo, pero los demás no, representan igual. Un voto para Hillary es igual que para Trump. Gerardo Ruiz vino desde Texas para que se escuche su voz. Es mi voto, es mi voz. Eso es lo que representa. Voto perdido, si es mi voz perdido, esto ya se perdió hace muchos tiempos. A pesar de que Bernie Sanders anoche les dijo a sus más de 1800 delegados que deberían apoyar a Hillary Clinton, hoy seguía marcando sus diferencias. Dijo que no haría campaña de recolección de dinero por ella. Sanders fue un hábil recaudador durante las primarias. Reafirmó, sin embargo, que es importante recordar quién es el enemigo para los demócratas. Es fácil abuchear, pero es más difícil mirar a nuestros hijos en la cara viviendo bajo la presidencia de Donald Trump, dijo. Federico Chávez es delegado de Sanders y en la votación oral de esta noche mantiene su voto por el senador de Vermont, dice. Ya después de la primera votación de votar por Hillary. Y más importante es que el trompón bofón que está corriendo por los republicanos, tenemos que hacer todo necesario para no dejar a esa persona que es muy peligroso. El discurso de Michelle Obama asegura le recordó lo que estaba en juego. No podemos darnos el lujo de estar cansados, frustrados o cínicos. Tenemos que repetir lo que hicimos hace ocho años, un mensaje de unidad al partido transmitido, no por un líder político, pero sí por quien lo supera en popularidad. Uno de los oradores programados para esta noche es el expresidente Bill Clinton, quien se anticipa hará un llamado para la tan ansiada unidad del partido en esta convención. En Filadelfia, Blanca Rosa Villaches, Univisión.